Nos llegan peticiones de personas de diferentes partes del país que quieren que les digamos qué títulos de libros les recomendamos. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar de cinco tips que son buenísimos para empezar a leer. Si tú ya eres lector, experimentado, bueno, no es tan complejo. Pero si eres un lector que empieza con este punto y de pronto siente una presión de que todo el mundo le dice que si no lees un Peña Nieto, bueno, ahí les va. Primero, vas a entrar a una librería, sea de lo viejo o sea de lo nuevo. No importa. Tú vas a entrar y vas a buscar un libro con un título que te llame la atención. Te recomiendo que no sea un libro gordo, que sea un libro, pues, regular. Si es muy poca tu experiencia de lectura, que tenga dibujos, que tenga fotos, está bien. Lo importante es que empieces a tener el libro en tus manos. Entonces, primera cosa, elegir un título que nos llame la atención. Segundo, tener el compromiso de que lo vamos a terminar de leer. Si es un libro pequeño, pues, miren, yo les puedo decir como anécdota que he conocido niños que leen más de 30 libros al año. Libros que edita la Secretaría de Educación y que de pronto son muy delgados. O los libros que de pronto tienen las editoriales infantiles que son muy pequeños. Bueno, el hecho de que tú acabes el libro y digas, ya leí el libro, al niño lo satisface muchísimo, se siente orgulloso de él mismo y así lo podremos hacer como jóvenes o adultos. Leemos el librito, lo acabamos. Tercer punto, el libro es un libro que es una herramienta de conocimiento. También sirve para poder hacer anotaciones en él, subrayar. Los ortodoxos dicen que no debes de hacerle nada al libro. Sí, eso yo lo veía, así me lo enseñaban los maestros en la primaria. Eso ya corrieron, por favor, por lo menos 38 años, hijo, ya. Es cosa del siglo pasado. Entonces, tu librito lo tienes, lo puedes subrayar, le puedes hacer anotaciones, puedes poner en un circulito la palabra que no entiendas, vas al diccionario, te metes a Google y dices, ah, ya entendí. Ese es tu tercer tip para el libro. El cuarto es, ya que le quitaste todo el asunto de que no es un objeto de valor, así, ay, es my precious, my book, no my precious, no, no, no. Mi libro está así, lo puedo debatir con otros, discutir con otros. Entonces, de esa manera, empiezas a tener una visión diferente sobre lo que tú estabas leyendo. Hay gente que lee algunas cosas que le parecen más interesantes que a ti. Entonces, se complementa bastante bien la lectura en eso. Ese sería el cuarto. Y el quinto es realmente hacer un análisis de lo que leíste y ver cuál es el siguiente paso, para que de esa manera, tú puedas, ay, ¿qué tal, eh? ¿Cómo la ven, chicos? Si no las controlan, déjenlas, eh, ven, ven. Fíjense qué show van a hacer. Por eso hay que ponerse a leer, hijo, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un tema de una cápsula, eh. La gente en condición de calle. Y es todo un tema, porque muchos de ellos no quieren irse a los albergues, eh. Quieren estar en la calle. El quinto punto es este. Vamos a concentrarnos en eso. El quinto punto es, ¿qué otro libro es el que sigue? Y de esa manera nosotros podríamos ver hacia dónde nos vamos a dirigir con la lectura. Ir avanzando en eso y poder complementar mejor la información. Así que ya lo sabes, ponte a leer. Y antes de que la cápsula sea boicoteada, les voy a recomendar un libro que se llama Por un progreso incluyente de Carlos Fuentes. Editado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Búsquenlo. Por un progreso incluyente de Carlos Fuentes. Desde el Hijo del Rayo, todos a leer. Gracias.